Los invitamos a explorar uno de los más hermosos y famosos lugares turísticos de Panamá, Detalle Internacional. Esto es el Valle de Antón y el Zoológico Los Nís, pero sean todos bienvenidos. Hola exploradores, empiezo este video confesándoles que por mucho tiempo hemos querido documentar y mostrarles a ustedes uno de nuestros lugares favoritos de Panamá, y ese es el Valle de Antón, con una inmensa variedad de lugares para disfrute de miles de turistas locales y extranjeros, con su gastronomía, clima fresco, escenarios naturales, caminatas, deportes de aventura y muchas razones más. Llegar al Valle de Antón es bastante sencillo, ya que es relativamente cerca de la capital, a tan solo 140 kilómetros, y si vas en coche sales por el Puente de las Américas y tomas la famosa Panamericana hasta desviarte por la carretera 71 y llegas a la localidad de Las Uvas, y ahí volteas a la derecha como ves en las imágenes. Aproximadamente a dos horas estarás en el Valle de Antón. Si quieres ir en bus, en el terminal de autobuses del Centro Comercial Albrook, hay autobuses que cada media hora te llevan al Valle de Antón. Este hermoso y pintoresco pueblo en la provincia de Cocle es actualmente uno de los atractivos naturales y turísticos únicos e invaluables de Panamá, que quizás del mundo, ya que es uno de los volcanes inactivos habitados por el hombre actualmente. Este cráter volcánico, al estar a 600 metros por encima del nivel del mar, posee un clima fresco y agradable, rodeado de varios cerros y mucha vegetación. Ideal para realizar caminatas, paseos sin bicicleta o caballo, disfrutando de cascadas, arroyos y quebradas. Además que este sitio invita a la contemplación de infinidad de aves y animales y plantas. Ya ubicados en el pueblo, nos fuimos directamente a nuestro primer lugar de interés, que es el zoológico en Líspero, ya que es uno de los lugares que te recomendamos visitar en el Valle de Antón. Para darles un tip muy importante de cómo llegar a este lugar y no perderse, cuando llegue al pueblo, maneje hasta llegar a Melo, que es una tienda de productos de mascotas y agropecuarios. Entre por la calle que está en Melo, tome a la segunda calle a la derecha y al final estará en Líspero. Hay bastantes lugares para estacionarse y hay unos chicos que están cuidando el estacionamiento y si desea le puedes dejar una propina. Y bueno, para contarles un poco de la historia de este lugar, este mismo no se inició como zoológico, ni siquiera se tenía idea que algún día se convertiría en uno, ya que es un lugar privado. Pero el dueño es veterinario y recibía animales silvestres con enfermedades o huérfanos o que fueron capturados como mascotas y poco a poco fue adquiriendo animales. Llegó a ser zoológico con los años y con el incremento del gasto se decidió cobrar la entrada. Hoy en día se alberga más de 90 especies de animales. En Líspero se pueden ver gran cantidad de animales, puedes ver avestruces, tortugas, guacamayas, tapires, tigres, ñeques, zorros, ranas, ovejas, pavos reales, monos y cocodrilos, tucanes entre muchos más. Es ideal para ir en familia, incluso para que tus hijos aprecien la hermosa biodiversidad que tiene Panamá y otros lugares del mundo también. Y desde niños aprendan a cuidar, valorar y proteger la naturaleza y el planeta Tierra. Es bastante común escuchar posturas en contra relacionadas con la manutención de animales en zoológicos. Aún cuando puede haber casos que sustenten esta afirmación, la realidad es que estos sitios han sido injustamente considerados, especialmente en los últimos años, ya que la realidad para muchos desconocida es que contribuyen enormemente en la reproducción, rehabilitación y eventual liberación de especies amenazadas, y que solamente con el apoyo y cuidado de su propio personal jamás hubieran podido sobrevivir. Así mismo estos lugares son el eslabón final de muchos animales provenientes del tráfico ilegal, y gracias a estos espacios muchos de estos sobreviven. Históricamente los zoológicos comenzaron como colecciones de animales de todo el mundo, como símbolo de estatus y poder entre la realeza. Se capturaron los ejemplares de su hábitat natural y se cree que la manera que se obtenían era súper cruel, así como las condiciones en que se mantenían, sumándole que en esa época no había ningún acuerdo internacional que regularan o prohibieran la extracción y movimiento de animales de un sitio a otro. Ya después de pasar el tiempo la motivación dejó de ser un placer individual y comenzó a hacer ganancias monetarias, por lo que los zoológicos se volvieron atracciones para el entretenimiento de las personas y se popularizaron a nivel mundial. Afortunadamente a finales del siglo pasado las cosas comenzaron a cambiar, gracias a que a grupos conservacionistas que actualmente los zoológicos ya no son centros de entretenimiento. Aunque sea parte de su misión, hay labores muy importantes que cumplen una función espectacular, y que es indispensable para la potencial y preservación del medio ambiente, sus ecosistemas incluso para evitar que muchas especies se extingan para siempre. En medio del recorrido puedes ver la vista a un cerro llamado Gaital, que muy pronto les haremos un video de la travesía hasta la cima de esa montaña, además de un manantial que baja hasta un pequeño estanque donde te puedes tomar unas fotos inolvidables con tu familia o pareja, con paisajes bellísimos con la montaña de fondo y bosques muy bien conservados. Aunque ese día no estaba abierto al público, desafortunadamente existe un centro de conservación de anfibios en este sitio, con un acuario y exhibiciones, ya que sirve como un centro para estudios de anfibios patrocinado por el Zoológico de los Estados Unidos. El centro es una de las dos instalaciones de cría de ranas en cautiverio en Panamá. La primera es Punta Culebra, que si no has visto los videos de nuestro canal, les recomendamos verlo, ya que es espectacular ese lugar, y está en la misma ciudad de Panamá, en el área del Coldway, en Amador. Acá en el Valle de Antón están dedicados a especies en peligro de extinción, como parte del mayor proyecto de rescate y conservación de Panamá. Pienso que personalmente admiro y apoyo, incluso me sumo a estas personas para conservar la biodiversidad del mundo, ya que nada está aislado y cada estrategia cuenta, por lo que muchos programas buscan atender especies en peligro de extinción y ayudar en este objetivo. Por supuesto, lo ideal es que los animales puedan estar en libertad, pero lamentablemente la pérdida y la fragmentación del hábitat disminuye las posibilidades de que estas especies subsistan en su medio natural, incluso a largo plazo. Asimismo, es un problema que amenaza a las especies, incluso algunas ya se encuentran extintas en la vida libre, en el medio natural, por lo que estas especies tienen sus últimos ejemplares en zoológicos. Incluso también, por otro lado, estos sitios constituyen una fuente importante de financiamiento para proyectos de conservación que se realizan con fauna en vida silvestre. Sabiendo que cada acción que tomamos tiene un efecto multiplicador que repercute en el mundo, debemos tomar conciencia de que cada uno de nosotros puede ayudar a aportar un granito de arena para salvar todos estos hermosos animales silvestres, incluso los árboles, las plantas, los arrecifes en el mar y los ríos. Asumiendo compromisos juntos, sin duda vamos a contribuir a tener más educación sobre las distintas formas en que desde nuestros hogares, ciudades e incluso barrios, contribuimos a la conservación de la biodiversidad. El problema de destruir nuestro patrimonio natural es de todos, por lo que entre todos debemos fomentar su cuidado y restauración, y la fauna de los zoológicos muchas veces puede ser la última oportunidad de ver estas maravillosas especies si no hacemos algo para proteger sus hábitats y ecosistemas. Y después de visitar el zoológico nos fuimos a la cabaña que alquilamos en el Valle de Antón, el cual pasamos varios días disfrutando de un lugar muy tranquilo, cómodo como es esta hermosa cabaña. Esta está ubicada camino hacia el restaurante llamado La Casa de Lourdes, un poco en las afueras del pueblo, lejos del ruido de los carros, el cual puede disfrutar de un silencio único. Esta cabaña tiene tres habitaciones hasta mesa de billar, y suficiente espacio para una familia numerosa. Les dejo el link en la bandeja de comentarios para que la reserven cuando guste por Airbnb. Y también estas fabulosas tomas, muy completas de cómo es esta cabaña por dentro y lo que ofrece, al igual que sus jardines exteriores que estamos seguros que querrán disfrutar unos días con su familia. Y bueno, gracias a todos nuestros suscriptores por acompañarnos en este video y valoramos su apoyo al canal. Por supuesto, ayúdanos a difundir con tus amigos y familiares estos videos que muestran nuestros hermosos lugares. Haremos varios videos de la gran cantidad de atracciones que ofrece el Valle de Antón, como es el Mariposario, el Serpentario, el Museo Lorenzo Victoriano que nos pareció espectacular, los van a ver en los próximos videos. El Cerro Caetal también y muchas atracciones más que verán en las próximas sagas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! El Cerro Caetal El Cerro Caetal El Cerro Caetal El Cerro Caetal